En la experiencia que he tenido de colaborar con vosotros, con las contrapartes y con los cooperantes que tenéis en la zona, yo hago una diferenciación, que es entre los coordinadores con los que he tratado aquí, para proponeros cómo hacer los vídeos en mi caso, y la gente, los trabajadores en el terreno. Es como si, estando allí, se percibiera perfectamente la necesidad de salir a través de un objetivo, a través de una webcam y contar al mundo. Aquí, en las sedes, yo creo que pesan un poco más las estrategias, los objetivos, los presupuestos de comunicación asignados a cada organización. Yo os animo a que pensemos en cuál es el objetivo final y que hagamos un poco un zoom hacia atrás, de dónde estamos posicionados, las ONGs, la comunicación de las ONGs y cómo podemos generar impacto. Hay que atreverse. No vale decir, esto mola mucho, esto está muy bien después de hacerlo. Cuando se plantea, hay que atreverse y esperar a los resultados. No vale decir, esto está muy bien. No vale decir, esto está muy bien. ¡Gracias!